Hola, mi nombre es Willon, gerente de mercadeo de Prestige Panama Realty. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el día de hoy vamos a explorar una de las mejores urbanizaciones en Chiriquí, llamada Villas de Vágala. Toda la casa tiene las ventanas que son francesas. En este modelo ninguno viene con paletas a los lados y atrás, así que ahí tienes una buena ventaja. Nos encontramos en la sala del modelo Tune. Como pueden ver, esta sala es amplia y puede funcionar como sala en comedor o solamente como sala. Dependerá de los frutos de cada cliente. Un detalle muy importante en Villas de Vágala es que el cliente puede elegir los acabados. Balos, azulejos, granitos y el revestimiento de los baños. Quiero resaltar aquí la mano en esta super cocina. Los baños son realmente grandes. Y como pueden ver, el socle de cocina cuenta con granito. El formato de granito será la elección del cliente. Y en el precio de venta del modelo Union está incluido el mueble inferior de cocina. Importante resaltar aquí que esta cocina cuesta por revestimientos de piso a techo. Los revestimientos serán vendidos por el cliente. Esta cocina tiene suficientes espacios inclusive para poner su comedor o de su habitador también en este espacio. Por favor, absten el tamaño de esta cocina. Y queremos explicar que en este modelo en particular, el cliente solicitó un cambio estructural que quedó hermoso, como puede ser. El cambio es para que más o menos se lleven una idea del tamaño de la cocina original. Aquí donde está el borde, donde termina el granito, es oficialmente el tamaño de la cocina. Y este espacio que ven aquí, que prácticamente es del ancho de mis manos abiertas, es el área que supuestamente era para la lavandería. ¿Qué se hizo con la lavandería? La lavandería entonces se corrió hacia la terraza, se cerró hasta el borde. Tienes el mismo tamaño, tienes la misma entrada. Pero la parte de la cocina quedó extra espaciosa para que a futuro si te gustaría o has soñado tener una isla de trabajo con sus gabinetes abajo, lo puedes hacer con facilidad sin perder la funcionalidad de la lavandería que te queda muy pegada a tu cocina para poder lavar y moverte con facilidad.